Bueno, cuéntanos qué es una iglesia rupestre de primero y... Bueno, Palderredible tiene la mayor manifestación de arquitectura rupestre de toda España, incluso de Europa. Aquí se nos ha comparado muchas veces con la Capadocia de Entropía. Las ermitas y cuevas rupestres son unas excavaciones en roca que se hicieron durante los siglos VI, VII y VIII. Hoy el viaje que proponemos nos va a llevar, o nos ha traído en realidad, porque ya estamos aquí, hasta el Ebro. Este mágico y misterioso río que recorre prácticamente todo el norte de España. Nace aquí, en Cantabria, ahí cerquita, en Foncible, y desemboca en el mar Mediterráneo. Desemboca en Cataluña. Nace en Cantabria y desemboca en Cataluña. Es el río Iber que le dio nombre a la península ibérica, porque a este río le llamaron en aquellos tiempos río Iber, río Ebro. Pues hoy estamos aquí, a las orillas del río Ebro, que nace aquí, en Cantabria. Hola, ¿qué tal fanáticos y fanáticas de nuestro canal? Hoy nos hemos venido a un lugar maravilloso. Es el sur de nuestro sur. Se dice que en Cantabria el sur es Reynosa. Bueno, pues más al sur está el municipio con más pueblos de toda Cantabria. Al norte de Palencia, el sur sur de Cantabria, bordeado por el río Ebro, llegamos a Valderradible. Y vamos a conocer un poquito de la oferta turística y festiva, porque se vienen ya encima las fiestas y, bueno, el turismo está siempre. Entonces vamos a empezar por ahí. Estamos con su alcalde, Fernando Fernández. Fernando, bienvenido a nuestro canal. Muy buenas. ¿Cuántos municipios tiene Valderradible? Bueno, Valderradible es un municipio que es el más extenso de Cantabria. ¿Cuántos pueblos exactamente? Realmente es el más, está entendido. El más extenso de Cantabria. Tenemos 305 kilómetros cuadrados, que se dice pronto. Y tenemos también 53 pueblos. ¿53? 53 pueblos. Son pueblos pequeñitos, la capital es Polientes. Y, bueno, pues es un municipio que está al sur, como tú bien has dicho al comienzo, al sur de Cantabria. Quizá poco descubierto, ¿no? Por la gente, sobre todo, y es lo que más nos apena un poco, por la gente de Cantabria. Porque aquí en el territorio del sur de la Cantabria infinita existe, pues este municipio que tiene un patrimonio arquitectónico, rupestre, natural, extraordinario, ¿no? Que es lo que estamos intentando, pues, darlo a conocer para que, bueno, pues ahora que de alguna manera se está hablando de despoblación y de zonas rurales y demás, para que la gente sepa que el sur también existe, ¿no? Como dice la canción. ¿Cuántos habitantes tiene Valderradible en estos 53 pueblos? Bueno, en este momento, más o menos, en el padrón municipal rondamos los mil habitantes. En verano eso se multiplica por cinco aproximadamente, que es gente que en su día emigró y que tiene aquí una segunda vivienda y vuelve. Y tenemos una media de población por kilómetro cuadrado, de en torno a tres habitantes por kilómetro cuadrado, que en términos europeos eso es un semidesierto, ¿eh? Y contra eso también estamos luchando, ¿no? Contra el tema de la despoblación, el envejecimiento, pero que no es solo un problema específico de Valderradible, es de todas las zonas rurales de España en general y de Cantabria en particular. Pero, en principio, podemos decir que el servicio en todos los municipios, por ejemplo, hay, o en la mayoría, no sé si en todos, por ejemplo, internet, para que alguien pueda venir a vivir en este paraíso. Bueno, efectivamente, yo tengo que agradecer a las legislaturas anteriores, yo no sé la nueva cómo arrancará, yo espero que siga manteniendo esa tendencia, pero todo el gobierno de Cantabria se volcó en su día con el tema de la despoblación y en concreto con Valderradible. Tenemos unos muy buenos servicios de carretera, esto lo habrás comprobado, tenemos unos buenos servicios educativos, tenemos buenos servicios ambulatorios y de internet, de telecomunicaciones, que yo creo que es fundamental, la fibra óptica está ya en, por no decir, en el 99% de los pueblos, lo cual permite trabajar a la gente joven de una manera telemática y demás, ¿no? Por lo tanto, los servicios están cubiertos, todo es mejorable, pero yo en ese sentido estoy muy agradecido, ¿no? Ahora habrá que dar un paso más y que eso sirva para atraer a gente joven, para que se aproveche de esos servicios. Se está produciendo ese cambio, ¿eh? Hay gente ya que, emprendedores, que se están quedando aquí, tenemos ahora en marcha un curso en colaboración con la Fundación Botín para Emprendedores y de ahí yo creo que van a salir dos o tres proyectos muy interesantes para nuestro valle, ¿no? Tenemos ya proyectos en marcha, como es el tema de las patatas bayucas, que la verdad es que es un éxito extraordinario. Tenemos, lógicamente, mantenemos el tema de agricultura y de ganadería, la tradicional, ganadería extensiva y agricultura también, con el tema de la patata, que ahora ya se está finalizando el proceso de la IGP. Y todos esos emprendedores nuevos, gente que se está instalando aquí, con pequeñas tiendas, gente también, sobre todo, gente autónoma, gente de profesiones liberales, ¿eh? Arquitectos y demás que, de alguna manera... Pues eso iba a decir que no solamente a atraer jóvenes, sino también a profesiones profesionales que puedan trabajar online. Y, de hecho, tenemos ya gente, tenemos algún estudio de arquitectura, gente también de abogacías y demás, que vienen aquí, porque ahora ya creen, el concepto ya es distinto, es decir, pueden pasarse aquí tres o cuatro días, una semana, tienen su despacho en Madrid y van allá y vuelven. Porque las comunicaciones, Valderredible va a ser el sitio, el municipio, que no suene a eso a una bilba y nada, pero mejor comunicado de Cantabria, ¿eh? Tenemos, el AVE va a llegar a Aguilar y a Reynosa. Está aquí exactamente, desde aquí está a 20 minutos, desde Polén, si estoy hablando. Tenemos... El AVE, además, el AVE en alta velocidad, porque luego el AVE posiblemente llegue a Santander, pero ya no llegará en alta velocidad. La alta velocidad va a estar en Reynosa, eso hay que quede claro para que no haya engaños. Y estamos a 20 minutos, viene a Aguilar, viene a Reynosa, ¿de acuerdo? Entonces, cualquiera persona que pueda venir aquí, se puede plantear llevar el coche de Aparca en Aguilar o Aparca en Reynosa e irse a Madrid. Y luego tenemos toda la... por aquí pasa la autovía de la meseta, es decir, vamos a estar muy bien comunicados y a la vez aislados. Lo que también es muy interesante, esa conjunción, ¿no? La posibilidad de... la posibilidad de... de comunicarse y a la vez la posibilidad de estar también un poco con una cierta... con una cierta, bueno, pues de intimidad, digamos, ¿no? Porque Valdez Reynosa lo queremos convertir en un municipio de turismo reflexivo, no sé si me explico, de gente que pasee, de turismo familiar. No queremos aquí turismo agobiante, porque me perdonen los de Enoja o los de Lébana, ¿verdad? Pero es que esas masificaciones y eso yo creo que a la larga no es bueno. Entonces, nosotros queremos un desarrollo turístico sostenible, amigable, pacífico, reflexivo, de paseos. Y en esa pelea estamos. Pero que Valdez Reynosa tiene futuro, eso garantizado. Bueno, vamos a ver, vamos a conocer un poquito. En estos 53 pueblos del municipio, ¿dónde están situados? Por ejemplo, vamos a empezar por esas iglesias rupestres. Algo que suena muy extraño y que hasta que no se visita y hasta que no se ve, no se sabe lo que es. A ver, al menos yo, a mí me pasó eso. Iglesia rupestre, ¿eso qué? Cuéntanos qué es una iglesia rupestre primero y... Bueno, Valdez Reynosa tiene la mayor manifestación de arquitectura rupestre de toda España, incluso de Europa. Aquí se nos ha comparado muchas veces con la capadocia de Entropía. Las ermitas y cuevas rupestres son unas excavaciones en roca que se hicieron durante los siglos VI, VII y VIII, fundamentalmente por monjes que venían a, de alguna manera, siguiendo el curso del río Ebro, pues a predicar. Aquí estuvo San Millán predicando, luego te explicaré un poco de ese tema. Es una roca arenisca muy fácil de excavar. Entonces, estas comunidades religiosas, estos primeros eremitas, pues excavaron en roca predicando un poco el ascetismo, la vida religiosa, el huir del mundo. Y aquí encontraron un sitio ideal, ¿no? Un sitio ideal para, un poco huyendo de persecuciones, para dedicarse a esa vida ascética, ¿no? Y aquí vino a predicar San Millán en esos cenobios y en esas cuevas y en esas ermitas. Tenemos una ermita que todavía está abierta al culto, es la ermita de Santa María, la iglesia de Santa María de Valverde. Estaba excavada enteramente en rocas, con las columnas dentro de la propia roca. Y luego, curiosamente, todo el curso del río Ebro está jalonado de esas ermitas, de esa arquitectura rupestre. Son, repito, construcciones, algunas de ellas que se dedicaron luego al culto, pero en todas ellas eran construcciones rupestres de gente que vino, pues un poco a vivir una vida estética y demás, ¿no? Que eso ha dado también un poco el carácter de la Valderredible, ese carácter retraído, reflexivo y demás, y que nosotros lo queremos poner en valor y de alguna manera que la gente lo conozca. Porque luego también vino otra segunda etapa muy importante, que es todo el románico, ¿eh? También. Bueno, eso es una segunda época. Pero estamos hablando, hemos dicho, siglo VI, VII y VIII. VI, VII y VIII de la arquitectura. O sea, el siglo VI es el año 700 y pico, cuando todavía, digamos, era la España musulmana, se estaba en plena reconquista, ¿no? La España, efectivamente, aquí era el tema visigodo, fundamentalmente. Es más, tenemos ahí, en Santa María de Ito, una ciudad que se empezó a excavar. Claro, claro, claro. Y todo eso es un poco, es cuando la invasión de Leo Vigildo en el tema, en Peñamaya, entró, que Peñamaya era la capital de los cántabros, es nuestro territorio, un poco más arriba, y él entró un poco contra, luchando contra los herejes, las herejías y todo aquella movida que hubo, ¿no?, en aquel entonces. Y a raíz de eso, bueno, pues se volvió una época, pues, de religiosidad, de ascetismo, y eso lo dio lugar aquí también a crear esas comunidades religiosas de muy ascetas, ¿no? Y esa es la arquitectura rupestre, un poco, que nosotros tenemos, que empieza un poco en Santa María de Valverde, con la catedral, digamos, del rupestre, y acaba, pues, ya bajando hacia Burgos, por el río abajo, en Presillas. Y para venir a conocerlo, lo mejor es, primero, ir al museo, ¿verdad?, porque hay un museo... Hay un centro de interpretación en Santa María de Valverde, hay un centro de interpretación que se hizo en su día, lo hizo el consejero Marcano, estando consejero de Cultura, y la verdad que es un centro precioso, tecnológicamente impecable, y desde ahí, entrando por la zona de Aguilar, en esa, que ya por fin tenemos la rotonda que se puede acceder directamente de la autovía. Eso sí, hay que mirar que ponga Polientes, o sea, la capital del municipio. Bueno, ahora ya hay muchos tontones de estos, ¿cómo se llama? GPS. Sí, GPS. Sí, pero hay que buscar por Polientes... Nosotros tenemos dos entrados, o bien por Pozazal, o bien por Quintanilla de las Torres. Estamos desde el fuente, ¿no? Y si se entra desde aquel extremo, yendo hacia Aguilar, desde Quintanilla de las Torres, pues ya se está en Santa María de Valverde, está ese centro de interpretación del rupestre, que es un centro que de alguna manera te orienta de todo lo que te puedes ver en relación con el rupestre en todo Valderredino, porque es muy sencillo, es iniciar allí y es recorrer todo el Ebro hasta que ya despedimos al Ebro por los cañones del Ebro en Urbaneja del Caste. El Ebro nos atraviesa todo el municipio, es, digamos, el territorio con más kilómetros de río Ebro de todo Cantabria, y el Ebro nos vertebra, y en torno al Ebro se ha formado Valderredible. Y es más, nuestro nombre procede, está en relación con el Ebro. Valderredible significa Valenderripa Iberi, Valle de la Ribera del Ebro. Es un nombre muy bonito, ya sé que a mucha gente le cuesta pronunciar, pero es una derivación de esa Valle de la Valenderripa Iberi, Valle de la Ribera del Ebro. Y nos ha vertebrado como municipio, como pueblo, ¿no? Y en torno a este río, pues se formaron los pueblos, se formaron estas comunidades, luego se fueron expandiendo hacia arriba, hacia la zona que nosotros llamamos los matorrizos. Sí, porque hay como dos comunidades, ¿no? Los matorrizos y los... Los matorrizos, que somos los que vivimos en las zonas altas, y los vayucos, que son los que viven en la zona en torno al río. Bueno, pues vamos bien, somos... Pero bueno, siempre a la gente le gusta tener sus matices, que me parece bonito a mí. Y bueno, yo creo que ese Ebro nos da vida, y que es uno de los temas que yo tengo un poco en agenda, de la manera de poner en potencializar un poco las posibilidades que tiene el río Ebro, ¿no? Tanto actividades acuáticas, actividades deportivas... Lo estamos un poco intentando, porque yo creo que es un recurso que tenemos y que no hemos explotado lo suficiente. Bien, hemos estado en la época visigoda, luego los musulmanes y luego el románico, porque es muy conocido el románico palentino, y está muy promocionado, pero esto prácticamente es lo mismo, ¿no? Porque está en la misma... Y de hecho tenemos muy buena relación siempre con la... Estamos en las fronteras con Castilla y León, con Valencia, con Burgos. Hay una relación extraordinaria de amistad, lógicamente, porque confluyen las fronteras, los amigos, las familias. Y efectivamente Valencia tiene un románico extraordinario, de nosotros también. Y aquí tenemos... En todos los pueblos hay una iglesia románica. ¿Ves que eso es una de las cosas que... El problema que he tenido es para llegar tarde, porque he ido pasando por el pueblo y digo, ¿cómo voy a parar y hago una foto? Y sigo, y llego a otro pueblo y... ¿Cuántas iglesias románicas hay en...? En todos los pueblos hay una iglesia románica. Aquí todos los pueblos, hombre, unas con más categoría que otras, unas con remodelaciones posteriores y demás. Y de todos los pueblos, nosotros tenemos una iglesia románica extraordinaria en Susilla, que la llamamos la Catedral del Valle por su tamaño, en Villanueva de la Nía, y la que jalona, digamos, la estrella de la corona es la colegiata de San Martín del Inés. Hay cuatro colegiatas en Cantabria, y una es San Martín del Inés, que es una joya del románico, valorada por todo el mundo, y que para nosotros es un orgullo tenerla ahí, en San Martín del Inés, y que es una referencia del románico de todo el norte de España. Bien, las iglesias rupestres, visita obligada, más de un día, de verdad os lo digo, porque uno allí se mete allí y empieza a ver tantos detalles, tanta cosa, que bueno, y hay bastantes... ¿Cuántas iglesias románicas tenemos? Románica no, perdón, rupestres. Rupestres tenemos iglesias en culto, que haya en culto hay una, es la Santa María de... No, perdón, dos. Santa María de Valverde, tres, Santa María de Valverde, Campo de Ebro y Cadalso. Esas todavía están abiertas al culto. Pero luego, hay muchas cuevas rupestres, la de Arroyolos es preciosa, que tiene además dos pisos, ya ahí quisieron un poco a nuestros antepasados de aquel entonces, bueno, pues hacer ya cosas de dos pisos, y cosas... Viviendo unifamiliar ya. Sí, ya un poco más grande, y la verdad que queda, es muy bonita. Y luego tenemos, pues todas las tumbas de San Pantaleón, en la Puente del Valle, o en su silla, es decir, en todo lo que es fundamentalmente, además es un recorrido, yo creo que lo marca el Ebro, en todos los pueblos, hay alguna manifestación de arquitectura rupestres, pero en concreto todas estas, es más, y en su día hicimos una exposición itinerante, la llevamos por todos, todos los... Estuvimos en Madrid, estuvimos en Asturias, en Castilla y León, donde seleccionamos doce imágenes, doce cuevas de Armitas rupestres, la gente quedó encantada. Y yo por eso, yo creo que es, es, un poco que la gente de Cantabria, sobre todo la gente de Cantabria, que es lo que más... Que conozca que aquí hay un patrimonio cultural extraordinario. Hemos dicho las rupestres, el románico, y bueno, vamos a venirnos a la actualidad. A ver, alcalde, ¿cuándo hay fiestas? ¿Cuándo se puede venir aquí un poco a disfrutar de esa maravillosa romería? Yo sé que hay dos fundamentales, ¿no? Bueno, nosotros aquí tenemos dos fiestas patronales, que es San Isidro, Valderredible es un municipio fundamentalmente agrícola y ganadero, por lo tanto, tenemos el patrón que es San Isidro, que lo llevamos el 15 de mayo, como tú bien sabes, y es un sitio, bueno, pues celebramos ahí la fiesta, es una fiesta entrañable, muy centrada un poco en el tema de agrícola y ganadero, ¿no? que lo hemos promocionado siempre y lo queremos seguir promocionando. Luego tenemos otra fiesta patronal, que es el día 8 de septiembre, que es la Virgen de la Velilla, que cuando yo entré de alcalde había quedado allí como entre un rosario y dos cosas más, y que yo creo que ahora lo hemos puesto un poco, bueno, pues ahí va la patrona de Valderredible, hacemos, bueno, exposiciones, artesanos, yo creo que es una fiesta muy bonita, pero la que así tiene más, renombre es lo que llamamos el día de Valderredible, que es el primer sábado de agosto, donde, bueno, pues echamos un poco la casa por la ventana, tenemos, ¿dónde se celebra? Se celebra en la campa de la Velilla, en el mismo lugar que luego la rompería de la Velilla, eso es, y también eso me despistó el año pasado, y eso es, porque así, primer sábado de agosto, primer sábado de agosto, y ahí, bueno, pues es un poco donde nos juntamos todos los del Valle, donde viene también toda la gente de la diáspora, hacemos una fiesta a lo grande, esta es ya por la noche para la gente joven, y con folclore, efectivamente, tenemos siempre actuaciones folclóricas durante todo el día, tenemos una comida popular, incluso para la gente ya mayor, y demás, ahí nos juntamos en torno a 5.000 personas, y pasamos un día, pues a lo grande, celebrando el día de Valderredible, que para nosotros, para nosotros es un orgullo pertenecer a esta tierra. Bueno, como la oferta de Valderredible da para más de un día, bueno, los cántabros pueden venir un día y volver, pero, ¿cómo está Valderredible de alojamiento? Te imagino que posadas rurales habrá, o sea, como que haría posibilidad. Sí, tenemos, la verdad es que en estos últimos años Valderredible ha desarrollado mucho todo el tema del turismo. Hay posadas rurales en torno, yo creo que hay 30 posadas rurales, hay hoteles donde la gente se puede, se puede calar, es decir, hay una, hay una chica que es, que tiene, que vive en Estados Unidos, pero que tiene aquí el Molino Tejada y luego hay varias, varias casas que ha habilitado para casas rurales. La verdad que la oferta turística, la oferta de casas rurales y de espacios para que la gente venga a pernoctar está bastante amplia. Tenemos el camping, que también es otra opción y, bueno, pues, y además con calidad, son sitios de calidad, el cuartelillo viejo que tenemos aquí en Polientes es también un referente de calidad y en ese sentido, bueno, yo creo que está la oferta bastante... Y a nivel de restaurante de comida, eso... Y a nivel de restaurante, pues, hay de sobra, bueno, pues, y sobre todo con una oferta gastronómica de calidad y, bueno, pues, como una cocina, pues, tradicional, nuestra de aquí, que yo creo que está muy buena. Bueno, pues ya, alcalde, solo nos queda invitar a cántabros y ciudadanos del mundo en general a conocer el municipio más al sur de Cantabria. Bueno, pues, que se acuerden de este nombre, Valderredible, ya sé que es difícil de pronunciar, pero es un nombre sonoro y muy bonito. Y aquí en el sur de la Cantabria infinita tenemos unos tesoros naturales como es el Monte Higedo, que no te he hablado de él, pero es extraordinariamente bonito. Son 2.000 hectáreas de árbol autóctono, el mejor bosque de todo el norte de Cantabria, de árbol autóctono. Y luego tenemos... ¿Qué clase de tipo de árboles? Me imagino, robles... Robles, hallas, abedules, abetos, acebos, autóctonos todo. Bueno, y advirtamos para que no pase lo que está pasando en Cabezón de la Sal. Cuando se visita un bosque maravilloso se hacen fotos, se mira, se disfruta, pero no se llegaba a un recuerdo de la corteza de los árboles, porque si no, al final, lo fastidiamos. Tenemos en Valderredible una naturaleza extraordinaria, da gusto pasear por donde quiera que vayas, encuentras árboles y naturaleza y patrimonio arquitectónico, los pueblos, yo creo que son muy bonitos, están muy bien cuidados, porque la gente se esfuerza por cuidarlos y que merece la pena, bueno, que la gente pruebe, pero como tú bien has dicho, se necesita estar más de un día, porque 305 kilómetros cuadrados dan para mucho. Tenemos el Observatorio Astronómico aquí en Valderredible, que también tiene su página web para poder entrar y reservar. En fin, me pasaría mucho tiempo hablando de Valderredible, pero yo creo que es mejor que vengan y lo visiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!